Soy integrante de la Organización Pueblo Bicicletero y pues nos encontramos hoy aquí en la nueva plaza del Laboratorio de Nuevo León hasta aquí atrás del Palacio de Gobierno acabamos de llegar de hacer un recorrido de 5 kilómetros que es la primera parte de la rodada que hoy estamos haciendo por los 12 años de aniversario de Pueblo Bicicletero es una docena de años ya que surgió este colectivo que promueve la bicicleta en el 2009 surge esta idea de tener una organización que promueva la bicicleta como transporte en una ciudad caníbal con muchísimos problemas de contaminación, de congestionamiento vehicular de falta de transporte público eficiente de falta de aéreas verdes en fin, una serie de problemáticas que no por nada sabemos que estamos en una crisis ambiental una crisis climática y bueno, en ese contexto desde hace 12 años empezó este grupo de personas voluntarias pues hacer actividades, una de ellas es nuestra famosa rodada de todos los domingos, llevamos 12 años rodando para hacer visibles el tema del derecho a circular en bicicleta el respeto que todo mundo nos merecemos y usar el espacio público de circular en el sin que sea amenazada nuestra vida y pues conforme ha pasado el tiempo en estos 12 años agradecemos muchísimo a las miles y miles de personas que nos han apoyado en muchas actividades que hemos realizado en este tiempo tanto asistir a las rodadas como ahorita como a casi 100 personas o más participar en las intervenciones de urbanismo táctico para probar cómo el rediseño de manera muy sencilla de intersecciones o de calles puede garantizar mejor seguridad para otros usuarios en la participación de talleres educativos de talleres de cómo ser ciclista urbano cómo hacerlo con seguridad cómo cuidarte en la calle participando en consultas públicas para planes de desarrollo para proyectos ejecutivos para proponer infraestructura ciclista 12 años de muchísima actividad creemos que sí hemos colaborado en posicionar el tema de la bicicleta como transporte en la agenda pública hemos logrado que en la ley de movilidad vigente se exige ya a las autoridades municipales y a la estatal contar con una estrategia de movilidad en bicicleta y un plan de seguridad vial esto quiere decir una política pública que atienda esas problemáticas que se asignen presupuestos que haya un área destinada a la movilidad no motorizada y pues que sobre todo se cree una red de infraestructura programas educativos y que los reglamentos se adecuen para que la infraestructura que se construye sea una infraestructura pensada para todas las personas para peatones, ciclistas, usuarios de transporte público y no que sigamos en este terrible error que llevamos arrastrando 50, 60 años de construir pensando únicamente para el automóvil ese es el error que nos tiene en esta crisis no lo vemos todavía no lo vemos al grado que ahorita en el contexto de las campañas estamos escuchando un absurdo total que da vergüenza la oportunidad lo que están ofreciendo estos candidatos y candidatas nos están ofreciendo proyectos de 1950 de hace 70 años nos están diciendo que son cosas que van a funcionar para arreglar la movilidad nos prometen segundos pisos pasos a desnivel cosas que ya hay evidencia suficiente en todo el mundo en nuestra ciudad y en el país de decir que eso no funciona construir, ampliar avenidas, poner puentes para autos solamente produce una cosa demanda inducida y eso quiere decir más congestionamiento vial necesitamos soluciones integrales necesitamos políticas públicas que apuesten al transporte público masivo en primer lugar y que la infraestructura que se construye siempre esté orientada primero a la movilidad no motorizada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!